¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Edición 7. Alejandro, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Ceci? ¿Cómo están ustedes en casa? A partir de este momento, todas las noticias arrancamos justamente con el primer tema. Así es, que tiene que ver con la respuesta por parte de David Cameron, el primer ministro británico, a la carta que le envió la presidenta de la nación, Cristina Fernández, en la que exhorta a cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas sobre las Islas Malvinas. En sendas solicitadas publicadas en los diarios británicos The Independent y The Guardian, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidió al primer ministro David Cameron que acate las resoluciones de Naciones Unidas que exigen un diálogo por la soberanía de las Islas Malvinas en un nuevo aniversario de la usurpación de esos territorios. Hace 180 años, un 3 de enero como hoy, en un evidente ejercicio de colonialismo del siglo XIX, la Argentina fue despojada por las armas de las Islas Malvinas situadas a 14.000 kilómetros de Londres, señaló la presidenta en su carta y agregó que entonces los argentinos de las Islas fueron expulsados por la Armada Real Británica y más tarde el Reino Unido inició un proceso de implantación de población similar al utilizado en otros territorios bajo dominio colonial. En su mensaje a Cameron, también enviado al titular de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la jefa de Estado señaló que la cuestión Malvinas es también una causa de América Latina y de la inmensa mayoría de los pueblos y gobiernos del mundo que repudian el colonialismo. Se cumplen 180 años de la ocupación por parte de Gran Bretaña de las Islas Malvinas y hoy hubo movilizaciones. Claro que sí, vamos a ver lo que sucedía frente a la Embajada del Reino Unido donde se convocaron organizaciones sociales también excombatientes. En el documento manifestaron la preocupación de la sociedad civil de nuestro país y de Latinoamérica por la constante negativa del gobierno de Gran Bretaña en establecer el diálogo y cumplir con las resoluciones de la ONU. Hay más de 40 resoluciones en las cuales la Comunidad Internacional ha planteado que Gran Bretaña se tiene que sentar a dialogar y es inadmisible que en forma unilateral y no puede haber, digamos, doble estándar en que Gran Bretaña, por ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no respete esta resolución. También se pidió la inmediata desmilitarización del Atlántico Sur y el desmantelamiento de la base militar de Montpilsand en nuestras Islas Malvinas que pone en riesgo la paz de la región. Donde se violan sistemáticamente las resoluciones de Naciones Unidas, tratados internacionales como el Tratado de Tlatelolco, donde lamentablemente vemos que se sigue introduciendo armamento, armamento nuclear. Y también le manifestamos al secretario político que tenga muy en cuenta que Argentina es un pueblo de paz. América Latina es un pueblo de paz. Aquí estamos la sociedad argentina, las organizaciones sociales, el Estado Nacional y también América Latina Unida. Como bien dice aquí esta consigna que traemos en la bandera, volveremos a Malvinas de la mano de América Latina, planteando la necesidad porque ya Malvinas no es un tema que afecta exclusivamente a Argentina, sino que está afectando a todos los países de la región.